...seguramente Menotti se imagina a un Independiente con cambiazo de titular. Y es probable que debute ya el domingo cuando Independiente juegue su primer partido en el campeonato porque recordamos que el Rojo no jugó este fin de semana ante B, Grano de Córdoba ante el hecho que los cordobeses recién ascienden del Nacional B. ... Ahí la tira el negro Zamora, hasta ahí lo marca Cassini, la roba Víctor López, saliendo López, entrega bien para el Turco allá aparece Hanouch para el medio de la pie de Calderón, va Independiente buscando el primero que bien que la hace el Turco será el primero, es buena a esta, le pega el arco, ¡goooool! ¡Gol! ...¡Gol! 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 ...de Independiente, el gol lo hizo ese hombre, el Turco Hanouch, a los 7 minutos del primer tiempo 1 para Independiente, 0 para Neubels el centro de Zamora buscando a Saldana, viene al centro, oh, intentaba finalmente, lo estaban agarrando, ¡penal! ¡Penal! ...para Neubels había un agarrón en el área, eso marca Madorran le protesta Sánchez también va Montragón ahora a los 12 minutos, Kike, penal para Neubels, salvo y de Rosario Neubels y el empate va a Fasciani ¡Gol! 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 De Neubels, Solboy de Rosario, el gol lo hizo Fasciani y a los 13 minutos del primer tiempo, 1 para Independiente, 1 para el equipo Rosarino ahí se para Fasciani, cuidado que este le pega bien, y es zurdo, y le puede dar al arco va Fasciani, Fasciani al arco ¡Gol! 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 De Neubels, Fasciani con la asura de Montragón le podía pegar al arco y le pegó nomás a los 6 minutos del segundo tiempo Fasciani marcando el segundo para Neubels ahora Neubels 2, Independiente 1 saltaba Boyboda presionaba Cambiazo, le pega mal Díaz, queda para Cambiazo ahí la tiene Cambiazo al arco, Albornoz, queda para Díaz, sale, la tiene los hijas la para Calderón, cae el gol del final ¡Penal! ¡Penal para Independiente! ¡Penal para Independiente! a los 49 minutos cumplidos si lo tocaron o no, es cuestión de Kike trae penal para Independiente va Calderón 50, marca el cronómetro Calderón será empate va Calderón al arco ¡Cijas! ¡Terremoto Cijas! se queda con lo que era el empate para Independiente atento, seguro ahora sí, terremoto el arquero número uno de Neubels al boy de Rosario en el parque Independencia ganó Neubels el viernes 7 de agosto en el nuevo gasómetro San Lorenzo y Platense abrieron la apertura 98 el remate el remate fue del Juanjo Borrelli una de las incorporaciones de San Lorenzo y vio en el travesaño Passet salvó y Walter Jiménez desperdició la oportunidad de abrir el marcador esta es la repetición, la chance la chance que le permitió a Espontón convertir el primer gol del partido después de un error compartido por Améli y por Passet la pelota pica y Espontón desde un ángulo muy cerrado convierte el 1 a 0 para Platense que aumentaría con esta buena jugada, aunque Godoy estaba en posición adelantada cuando lo habilita a Lenguita Fabio Lenguita con un preciso toque de derecha lo pone al cuadro de Vicente López 2 a 0 en la media hora del primer tiempo llegó la segunda parte y San Lorenzo muy pronto se encontró con el descuento fue Alejandro Montenegro después de una serie de rebotes en el área aquí Coria lo tenía agarrado a Lorenzón Lorenzón lo agarró después a Coria Daniel Jiménez vio la última infracción y fue penal para el local no más le pegó un especialista Pipo Gorosito y a los 36 del segundo tiempo San Lorenzo volvía a empezar 2 a 2 hablabas de actitud esta es la que querés de San Lorenzo la del segundo tiempo y no la de Colón si, de todos los partidos el que jugamos por la Mercosur siempre jugamos de la misma manera si pero con Colón no va, a ver Colón que querés vos me contás la costilla que querés el preciso que va a encarar solito Palermo lo buscan a Palermo el gol de Palermo, Palermo, gol gol es que le faltó definición para empatar central no, soy el mejor del mundo por eso tapé la jugada de gol lo único que sigo y voy a reiterar siempre aunque mucha gente de Vélez no lo quiera reconocer van a seguir siendo amargos toda la vida Astrada allí estaba tocando Muñeco Gallardo, Hernán Díaz se viene Pizzii gol para marcar Pedro Sarabia una de las últimas oportunidades para igualar que tiene Vélez este cordone, cordone, cordone viene Patricio por danza a ganar gol gol el vento mársico ha dejado el fútbol treinta y seis minutos Saldania aquí está Saldania Zamora y un a cero habrá querido tocar la pelota allí? observemos difícil, no? Central se iba a quedar después, dos minutos después con 10 jugadores porque el señor Lucio iba a expulsar a González Butos Montoya, una jugada personal, ya estamos en el segundo tiempo y Rivarola pone el partido uno a uno Te esperan la torre, Matute por afuera, va Reynoso, buena de Ras y la torre para el gol, viene, 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 viene el gol ¡Gol! Terracin, la academia sueña, Diego Fernando, la torre Intenta Rasin, Delgado con la pelota, se arriba al área, pide Diego Capri Ataco de la torre, Delgado viene, viene, Delgado viene, 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 gol ¡Gol! ¡Golazo de la academia! Walter Gaitán, elota en profundidad, es de Gastón César Se equivocó el alquero, viene el gol, se equivocó el alquero, viene el gol Busto Montoya, viene, 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 viene el gol ¡Gol! ¡Gol de Rosario Central! Increíble blooper defensivo El pase adentro para Busto Montoya Jugada de gol para Central, buscar empate, viene el empate, Rivarola ¡Gol! 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 Rosario Central, Rivarola Abrió para Reynoso, la derecha de Reynoso Buscó a la torre, lo tiene la torre, viene la torre, viene la torre, viene, viene, viene el gol ¡Gol! 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 ¡Golazo de la torre! Se viene Gaitán, adentro para el pique de Flores Coronel Pelota de gol, pelota de gol, Flores Coronel, viene, 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 viene el gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rosario Central, Flores Coronel! Ahí va el Liber Vespa, el pie derecho de Liber Vespa ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rosario Central, Liber Vespa no perdona, lo acribilló, lo fusiló a César Espera Flores Coronel, ahora la cambió para Vespa, qué pelota de gol, qué pelota de gol Viene Vespa, enfrenta el arquero, viene el tiro, viene el tiro de Vespa, viene el tiro de Vespa ¡Gol! 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 ¡Gol de Rosario Central, de contragolpe lo mató Liber Vespa! A los 37, Central 5, Racing 3, gran recuperación del equipo rosarino, Liber Vespa ¡Gol de Rosario Central, de contragolpe lo mató! 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 Gracias.